¡Suscríbete al canal! Simplemente me voy a Yonguera Serrano, pero hija, como la dueña de aquí es tan maja, pues ya sabes. Ya, ya. Tengo una palabra mágica. Hola, ¿qué tal? No creo en Dios, me gusta el cisfacking, no compro enciclopedias y flipo con el olor de mis pies, así que ala, vender lo que vendáis a otro sitio, nenas. Uy, un momento, ¿no vendréis por la entrevista? No. ¿Qué entrevista? Entonces, ¿en qué puedo ayudaros? Yo he venido, pues, a cortarme las puntas, como siempre, y yo a hacerme unas mechitas. Pues venga, la pasad que no tengo tiempo que perder. Sentaros aquí, por ejemplo. Pues vamos a empezar por la de las mechas, y mientras se cuecen, te corto a ti las puntas, ¿vale, guapa? Vale. Pues estaba convencida de que eres los de la entrevista, ¿eh? Pues estaba convencida de que eres los de la entrevista, ¿eh? Es que estoy buscando, ¿sabéis? Con su contratito y todo. En fin. Hola. Hola. ¿Vienes para la entrevista? Sí. ¿Sabrás cortar puntas? Jolín, no sé, pero... Porque no tengo experiencia, pero vamos, que seguro que voy a hacerlo, ¿eh? Venga, pasa. ¿Me vas a empezar con la rubita esta y a ver qué tal se te da, ¿vale? Ay, perdona, pero es que a mí ninguna mendumi me toca el pelo. Tú tranquila, reina, que a ti te vamos a hacer un estilismo gratis. A ver, esto lo coges así, mujer, por favor de Dios. Serás una papa, pero me caes de puta madre, ¿eh? Que lo sepas. ¡Ah! ¡Ah! Estás monísima. ¡Qué origina! ¡Ah! Mira qué monada. Y bueno, vaya hostia que le has metido a la tía zorra esa. ¿Y tú? El guantazo que le has metido a la otra que casi se salta a tu alpino. Es triste de pedir, pero es más triste tener de robar. Y no se lo hagas repetir dos veces. Venga, que no tengo tordilla, pijo. ¿Sí? ¿Hija? ¿Mamá? ¿Cómo fue la entrevista? ¿La prueba con Almodóvar? ¿Qué Almodóvar? Sí. ¿Estás loca? No, no lo voy a hacer, mamá. Es que estoy... Desahuciada. Muy liada. En la puta calle. Sí. Mira, no vuelvas, ¿eh? Sí, sí. Bueno, venga, dale un beso, papá, ¿eh? Ahora, luego te veo. Venga, chao. ¿Digas? Churri. Churri. Hola. Tu puta madre, churri. Sí. Imbécil. Yo también te quiero, cierro. No vuelvas, haces tu maleta. Claro, nos vemos ahora en casa, ¿vale? Vete a tomar por el culo, hija de puta. Un besito. Delipollas. No, cuelga tú. ¿Cuelga tú? ¿Qué te pasa? A mí nada y a ti. Nada. Es que me alegro, mamá, yo me haberte visto. Yo también, tía. No. 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 Bueno, cari, pues, yo casi me voy a ir andando. Yo también, además, así aprovecho y hago algunas compras. Vale. Pues, si eso, llámame, ¿vale? Bueno, llámame tú. Tienes mi móvil, ¿no? ¿Y por qué no me llamas tú? Bueno, vale, está bien. Adiós, adiós. 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 Adiós.